Para mí realmente es un reto venir a la Liga de México, me preguntas por qué, yo creo que esta Liga no tiene nada que envidiar a Europa en temas de afición, los estadios en los que juega. He escuchado muchas buenas cosas de las jugadoras, pero también de otras de la Liga, tengo muchas amigas en selección y no he escuchado nada mal de Monterrey por lo opuesto, todas las cosas que he escuchado son muy buenas, siento que el equipo es muy competitivo, muy fuerte y pues vengo aquí a ganar también, quiero competir y ganar. Y siento que aquí en Monterrey es un equipo donde sí puedo lograr esas metas. Totalmente es un reto estar yo conviviendo en cancha con jugadoras que han estado fuera de México, con jugadoras que son seleccionadas nacional, con lo mejor del país en algunas posiciones y en general es un equipo muy completo, entonces totalmente es un reto que creo que me va a hacer crecer mucho y me va a exigir todos los días que estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.